Este es el Iphone 16 Pro Max Este es un sensor Este que está aquí de la cámara Este prende y apaga Por ejemplo Pongo aquí El sensor, está la cámara Puedo tocar Disculpa, lo estoy haciendo Y con el sensor muevo la cámara también Esto lo estoy haciendo con la misma mano La misma mano que tengo en el teléfono, por cierto Y así es De este lado Tres botones por aquí Volumen Este traductor lo puse en opción de que lo toque y traduce Las tres cámaras Y así es Gracias por ver el video Gracias por ver el video